Bienvenidos y bienvenidas una vez más a estas mini cápsulas del Musac. Mi nombre es Esther y hoy vamos a hablar de accesibilidad, pero de accesibilidad desde los museos. Entendemos por accesibilidad ya sea comunicativa, de entendimiento o de movilidad, esa capacidad que tienen todas las personas para poder relacionarse con el mundo. El que en la sociedad tengamos sistemas que ayuden a que cualquier persona en cualquier condición, circunstancia o momento de su vida pueda hacer una petición, expresar lo que desea participar o comunicarse, es lo que hace que las sociedades sean sociedades avanzadas. Ese acceso se refiere también al conocimiento, a la cultura y a la capacidad de decidir. Si sabemos y conocemos podremos ser libres y podemos tomar decisiones. Generalmente cuando hablamos de discapacidad es una dificultad que tienen las personas para realizar una determinada acción, ya sea comunicarse, moverse o entender lo que está ocurriendo. Ese acceso nos permite que podamos aprender y que podamos disfrutar de la cultura y de la historia. Que nosotros podamos disfrutar de todas esas materias hace que nos podamos realizar como personas y que nos podamos integrar en nuestra sociedad. Es importante que desde todos los puntos, tanto privados como públicos, el acceso sea para todas las personas y que nos haga partícipe de la comunidad en la que vivimos. Me gustaría que me acompañarais a través de una serie de objetos en un itinerario accesible por un museo como en el que estamos, el Museo de Arte Contemporáneo MUSAG. Una de las grandes diferencias que tienen los museos de arte contemporáneo es que generalmente suele haber personas como yo que se dedican a trasladar lo que hay en las salas a todas las personas que vienen y de persona a persona intentar adaptar lo que allí estamos exponiendo para que lo podáis entender. Muchas de esas veces utilizamos sistemas de comunicación a los que denominamos alternativos o amplificativos porque lo que nos permite es acceder de una manera diferente a esa información y poder mostrársela al público en general. Cuando nos comunicamos solemos hacerlo de varias maneras. Normalmente en un museo como este utilizamos mucho las imágenes, ya sean dibujos, ilustraciones, iconos, colores... Hay personas que tienen dificultad para entenderlas y lo que utilizamos son los pictogramas y me diréis ¿qué es eso de un pictograma? Porque una foto, una imagen o un dibujo lo tenemos claro. Un pictograma es casi una mezcla entre todas esas piezas y es lo que utilizamos para dar sentido a muchas de las acciones o de los lugares en los que nos encontramos. Por poneros un ejemplo, esto sería un pictograma de una acción, la acción de esperar, o este sería un picto de un lugar, en este caso el museo. Los pictogramas existen desde que existe la humanidad porque ya en tiempos de las cavernas los hombres y las mujeres hacían iconos en las paredes y nos hablaban de todas esas cosas, ritos o necesidades que tenían en esos momentos y de ahí hemos ido evolucionando hasta lo que podemos conocer como iconografía contemporánea en la que cualquier elemento se puede convertir en un símbolo sencillo y totalmente comprensible. Generalmente los sistemas de comunicación se basan en la palabra, las personas se han relacionado desde siempre a través de su cuerpo, de su palabra, ya sea interpretada o sea escrita, pero hay veces que necesitamos ampliar esa línea de comunicación y es entonces cuando tenemos que utilizar sistemas de comunicación o bien alternativos o bien amplificativos en función de la dificultad que esas personas tienen. Mirad, esto sería un tablero de comunicación en la que utilizamos esos pictogramas para secuenciar las acciones. Así las personas pueden utilizarla de manera autónoma para no olvidarse los pasos que tienen que hacer para hacer determinadas cosas o bien de manera colaborativa si una persona no puede hablar y necesita de alguien que vaya siguiendo los actos. Los pictogramas se utilizan en los museos para ir indicando a todas las personas que vienen a vernos qué opciones brinda el museo para que ellos y ellas puedan entender lo que hay. Yo os voy a enseñar algunos de los que os podéis encontrar. Mirad, si veis este símbolo nos indica que el museo es accesible a discapacidades cognitivas, intelectuales o psíquicas y nos mostraría un lugar en el que expresar y participar en las actividades que tenemos. Por otro lado podríamos encontrarnos este símbolo que suele ser el símbolo más habitual que vemos de discapacidad en la que aparece una persona montada en silla de ruedas. Incluso lo podríais ver en esta variante en la que nos indica que esa movilidad necesita de una persona de apoyo. Si por el contrario veis un símbolo como este nos indica que lo que vamos a observar está presentado o adecuado para una discapacidad visual, personas que no lo pueden ver o que una pieza tiene una descripción auditiva para que se pueda escuchar de manera sencilla lo que estamos observando. Esta señal nos indicaría que por ejemplo las cartelas están escritas en braille. Ya sabéis que es un sistema en el que las personas a través del tacto pueden saber lo que se está escribiendo o contando a través de unas perforaciones en el material. También es importante que en sitios públicos o privados nos den acceso a un perro guía, a ese acompañante que suelen llevar algunas personas para guiarse por los espacios o incluso que en algunas de las piezas, esto no es muy habitual, se puedan tocar. Hay veces que en los museos lo que hacemos son pequeñas reproducciones para las personas que no pueden ver las piezas las puedan leer también en volumen con las manos. Y me diréis, pero hay personas que sí pueden ver pero no pueden escuchar. Será entonces cuando empecemos a fijarnos en estos símbolos, en el símbolo de la discapacidad auditiva en la que a veces nos indican que tenemos un sistema, el sistema bucle magnético que permite que de forma autónoma una persona pueda escuchar lo que hay en un museo. También podemos encontrar este símbolo que es la capacidad de poder hablar con un intérprete en lengua de signos y poder acceder a la exposición de una manera mucho más personalizada. O incluso este símbolo en el que nos habla de una facilidad, una amplificación, como hablábamos, de los sistemas de escritura y poder leerlo más fácil. En este sentido, hay en muchos museos que tenemos lo que conocemos como guías de lectura fácil, en la que de una manera mucho más sencilla, se nos va explicando lo que podemos ver. Así, personas que tienen más dificultad a la hora de comprender textos son capaces de acceder a todo lo que se está contando. Aprender todos estos sistemas de comunicación nos permiten poder conocer todos los universos individuales que existen en el mundo. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay que hacerlo de forma tranquila, con mucha paciencia. La comunicación necesita de dos para que se haga efectiva y si ellos y ellas hacen lo posible por entenderse con nosotros y nosotras deberíamos hacer lo mismo. Me gustaría despedirme de todos vosotros y vosotras utilizando un sistema de comunicación total, es decir, la lengua oral apoyada en los signos. Así que, ¡hasta pronto!